El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor, supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor cuando vuelve del campo. ¿Quién de ustedes le dice, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy es un poco extraño. Parece como si Jesús defendiera una actitud tiránica del amo con su empleado. Cuando éste vuelve del trabajo del campo, todavía le exige que le prepare y le sirva la cena. Jesús no está hablando aquí de relaciones laborales ni alabando un trato caprichoso. Lo que le interesa subrayar es la actitud de sus discípulos ante Dios, que no tiene que ser como la de los fariseos, que parecen exigir el premio, sino la humildad de los que después de haber trabajado no se dan importancia y son capaces de decir, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos que servir a Dios no con el propósito de hacer valer luego unos derechos adquiridos, sino con amor gratuito de hijos. Lo que decimos en nuestra relación con Dios también se podría aplicar a nuestro trabajo comunitario, eclesial o familiar. Si hacemos el bien, que no sea llevando cuenta de lo que hacemos, ni pasando factura, ni pregonando nuestros méritos. Que nos recordemos continuamente a la familia o a la comunidad todo lo que hacemos por ella y los esfuerzos que nos cuesta. Si no gratuitamente, como lo hacen los padres en su entrega total a su familia, como lo hacen los verdaderos amigos que no llevan contabilidad de los favores hechos, con la reacción que describe Jesús. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos unos pobres siervos. ¿Cuántas veces nos han enseñado que Jesús nos invita a trabajar genuinamente con amor y por amor? Eso sí, seguros de que Dios no se dejará ganar en generosidad. Alégrense y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo, porque con la medida con que midan se les medirá. Si al final de la jornada nos sentimos cansados por el trabajo realizado, seguro que también estaremos satisfechos, porque nada produce más alegría de lo que se ha logrado con sacrificio. Pero sin darnos importancia ni ir diciendo a todo el mundo lo cansado que estamos. En otras cosas, porque también los otros trabajan. Y además, si hemos recibido gratis de Dios, es justo que demos gratis. Sin quejarnos demasiado, que nadie nos alabe o nos aplaude. Dios seguro que sí nos estará aplaudiendo. Y si hemos dado mucho amor, mucho vamos a recibir de la fuente del amor, que es el mismo Dios. Un bendecido martes para todos.